Sabio es el técnico, triple, triple guay. Dicen que es adicta a mis canciones, que le encanta mi perreo. Que la lleve pa' la discoteca y que le ponga sanduyer. Es adicta, guay, a mi reggaetón en la disco bailar. Tiene un par de amigas, guay, que le invitan a los week-end a janguear. Ella es adicta, guay, a mi reggaetón en la disco bailar. Tiene un par de amigas, guay, que le invitan a los week-end a janguear. Los week-end se acicala, se mete en el floor de niña mala. Sale de jangueo con sus panas, muchos tratan de copiarle y ninguno la iguala. La disco es su pasarela y es noche de gala. Entra y prende la hookah, abre la blue label. Se da dos cachas y sube para el table. Pide las canciones que le subo en el paypal. La fan number one, adicta a mi flavor. Tengo, tengo el perreo como ella la enciende. Qué rico se siente cuando la mira y se pone caliente. ¿Me entiendes? Ella es adicta, guay. A mi reggaetón en la disco bailar. Tiene un par de amigas, guay. Que le invitan a los week-end a janguear. Ella es adicta, guay. A mi reggaetón en la disco bailar. Tiene un par de amigas, guay. Que le invitan a los week-end a janguear. Carita de santa. Las amigas las son sacan, pero la disco ella es la que se destapa. Se invierte en los papeles y se hace la guapa. Hace las cositas que están fuera de mapa. Fanática mi perreo. Lento. El DJ la complace pa' ver ese movimiento. Me dice prende un filetivo. Vamos pa' dentro. Ponme tu canción que con ella yo me caliento. Tengo, tengo el perreo como ella la enciende. Qué rico se siente cuando la mira y se pone caliente. ¿Me entiendes? Dicen que es adicta a mis canciones. Dicen que le encanta mi perreo. Que la lleve pa' la discoteca y que le ponga sanduyeo. Ella es adicta, guay. A mi reggaetón en la disco bailar. Tiene un par de amigas, guay. Que le invitan a los week-end a janguear. Ella es adicta, guay. A mi reggaetón en la disco bailar. Tiene un par de amigas, guay. Que le invitan a los week-end a janguear. Triple Y, dímelo Michael. Ya tú sabes, seguimos fuertes, papi. El boss. Sabio es el técnico.